En el primer trimestre de 2024, el déficit presupuestario de México se disparó 248.8% respecto al mismo periodo de 2023, al llegar a 452.370 millones de pesos. Este déficit fue resultado de que los ingresos sumaron 1.867.000 millones de pesos, mientras que los gastos ascendieron a 2.319.000 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En el caso del déficit público, el incremento real anual fue de 324%. El mayor déficit obedeció a una combinación de factores, entre ellos la caída en los ingresos petroleros de 5.2% a tasa real anual en los tres primeros meses de este año. También influyeron un mayor gasto en programas sociales y obras emblemáticas, así como mayores aportaciones. Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Rating, comentó que aunque el déficit es elevado, está en línea con la expectativa del gobierno. Recordó que se prevé que este año el déficit público llegue al nivel de 5.9% del PIB. Asimismo, indicó, en un segundo trimestre vamos a ver un déficit aceleradísimo porque la idea justamente fue cerrar y ejecutar gran parte del gasto antes del periodo electoral, explicó. Con ello, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la deuda pública en su medida más amplia, el nivel de endeudamiento del país llegará a 50.2% del PIB, cuando el estimado inicial era de 48.2%. José Domingo Figueroa, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, recalcó que solamente la mitad del déficit registrado en el primer trimestre de este año se utilizó en inversión física y la otra mitad en gasto corriente y social. Recientemente, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, lamentó que este año se tenga un déficit tan elevado y aseguró que esta evidencia de la política fiscal es procíclica. Noticias TVT.